De maestras y de maestros, hacemos también el compromiso que al triunfo de nuestro movimiento vamos a revisar la llamada reforma educativa. Y vamos a revisar todas las llamadas reformas estructurales. De manera especial, vamos a poner a consideración del pueblo desde el principio la llamada reforma energética. Ya se está viendo que no sirvió en beneficio del pueblo. Fue nada más un negocio para una minoría rapaz. Y ahí está el caso concreto del gasolinazo. No tiene ninguna justificación, más que la voracidad de los que siempre se han dedicado a hacer negocios con la compra de la gasolina en el extranjero. Ustedes, paisanos, saben muy bien, porque Veracruz es un estado petrolero, saben bien que desde hace muchos años, casi 40 años, no se construye en nuestro país una nueva refinería. Hay solo seis refinerías en el país. Y miren, aunque los gobiernos del PRIAN han destinado mucho dinero al mantenimiento, a lo que llaman reconfiguración de las refinerías, siete mil millones de dólares. Resulta que las seis refinerías están operando solo al 38% de su capacidad. Están de manera deliberada convirtiendo las refinerías en chatarra, como lo hicieron con las plantas petroquímicas, para tener el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Es un absurdo que México sea un país petrolero y que estemos comprando el 60% de las gasolinas que consumimos. Vendemos petróleo crudo y estamos comprando gasolinas. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja por el negocio que tiene de la compra de la gasolina. Y ahora, entre otras cosas, en eso consistió la llamada reforma energética. Ni siquiera va a ser Penex la empresa que compra la gasolina en el extranjero. Peña Nieto le entregó la concesión de la compra de la gasolina a dos grandes empresas extranjeras. Por eso el aumento en el precio, porque en el acuerdo está dejar el precio arriba para que la utilidad, la ganancia de estas empresas sea mayor. Por eso, estoy hablando de un negocio de 20 mil millones de dólares al año. Por eso no se justifica lo del incremento en el precio de las gasolinas. No puede ser que en Estados Unidos el litro de gasolina valga 11 pesos, en nuestro país 16, sí, aquí el salario es mucho más bajo que en Estados Unidos. Un trabajador en Estados Unidos gana 10 veces más que lo que gana un trabajador en México. Pero el absurdo es que hay países en donde no tienen petróleo y es más barata en Guatemala la gasolina que en México. Todo por la corrupción. Al triunfo de nuestro movimiento vamos a poner orden y vamos a construir las refinerías que hacen falta. Vamos a dejar de vender petróleo crudo. Vamos a procesar aquí la materia prima. Vamos a producir en México las gasolinas. Aquí abro un paréntesis para contestarles con hechos a los que dicen que todos son iguales. Porque ahora los de la mafia del poder, para desanimar a la gente, tienen ese estribillo, esa cantaleta. Están difundiendo, diciendo, primo hermano, paisano, todos son iguales. Todos los partidos son iguales. Todos los políticos son iguales. Pues no, fíjense que no. A mí me pueden llamar Peque, pero no soy lagarto. No somos iguales. No nos pueden meter a todos en el mismo costado. Es un orgullo lo que les estoy diciendo. Porque ahora que aumentaron el precio de las gasolinas, ¿saben quiénes fueron los únicos que se opusieron? Eso no se sabe por qué pasó de noche, por qué esta mafia controla los medios de información con monrosas excepciones. Los únicos que votaron en contra, tomaron la tribuna, extendieron una manta enorme que decía no al gasolinazo. Fueron los 36 diputados de Morena. ¡Bravo! Los diputados del PRI votaron por el gasolinazo. Los del PAN, los del PRD, los del Movimiento Ciudadano. Pero hay 500 diputados, solo 36 de Morena votaron en contra. Eso lo tenemos que decir, porque si no, la gente no se entera. Y son tan hipócritas los del PRI que hasta están ahora diciendo no al gasolinazo, rajándose las vestiduras. Cuando ellos aprobaron que aumentara el precio de las gasolinas. Por eso me da muchísimo orgullo que estén aquí apoyándonos en Veracruz, los diputados, mujeres y hombres, legisladores de Morena. ¡Que viva la dignidad! Termino diciéndoles a todos los veracruzanos, sobre todo a la gente mayor, a los adultos mayores, a los ancianos que respetamos, veneramos al triunfo de nuestro movimiento, que salga bien, que salga lejos. Vamos a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que reciben en la actualidad. ¡Aplausos! No, no, no vamos a costar mucho trabajo. ¡Ya lo hicimos! Programa de Apoyo a los Adultos Mayores salió de esta cabeza y de este corazón. Cuando fuí jefe de gobierno en la Ciudad de México. Luego copiaron el mar. porque aquí en Veracruz entregan al adulto mayor mil cien pesos cada dos meses la Ciudad de México quedó establecido por ley el derecho a los adultos mayores están recibiendo mil doscientos pesos mensuales cuando menos así va a ser cuando triunfe nuestro movimiento en Veracruz y en todo el país cualquier lugar de Veracruz si un adulto mayor tiene una pensión aunque sea raquítica del Issste del Seguro ya no es tomada en cuenta cuando triunfe nuestro movimiento la pensión a los adultos mayores va a ser un derecho y va a ser universal para todas y para todos paisanos me da mucho gusto estar aquí con ustedes a lo mejor algunos no lo saben a lo mejor algunos no lo saben ni me interesa que se conozca que se sepa miren mi padre era veracruzano y mi madre tabasqueña yo pienso creo de que por voluntad del pueblo en el 2018 el año próximo va a haber un presidente veracruzano y tabasqueño y me voy hacer acompañar desde luego de ustedes pero también aquí me van a apoyar dirigentes como Cuitlava me va a apoyar como siempre me va a respaldar me va a respaldar Rocío Anale Manuel Huerta los legisladores locales que no se han vendido en Veracruz que no se han vendido a la